Entonces, pues bueno gente, empezamos con esta sección que les había prometido porque quiero hacer un preguntas y respuestas a mi Pero por qué Mike, por qué estás haciendo esto, es que desde hace que, no sé ya cuántos años tiene, creo que tiene dos años que no hago un preguntas y respuestas en mi canal Entonces esta es la única oportunidad que tienen para conocerme y después vuelvo a hacer contenido de Terraria todo el tiempo Pero una vez dicho esto, vamos a decir que muchas gracias a toda la gente que me comentó en el post que estaba en YouTube Aquí es donde voy a estar recogiendo las preguntas, les recuerdo, porque se me hace mucho más fácil para la edición Comenzamos con las preguntas serias, mi gente, ¿Nicky Nicole sí o no? No, pum, a la única mujer que le digo que sí, es a mi mujer Siguiente pregunta, ¿qué planes tienes a futuro en YouTube? ¿Subirás gameplays de otros juegos? Yo sé, mi compa no sabe lore de todo el desmadre que tenemos en el canal, güey, pero ya intenté eso Les cuento un lore rápido, yo desde el 2021, creo, me propuse intentar subir otros juegos aparte del Terraria Ahí no quería dejar del todo Terraria, pero sí cambié mi nombre, porque antes mi nombre era MakeTerraria Entonces ahí fue mi primer acercamiento con otro tipo de juegos y terminé volviendo haciendo tutoriales y todo eso Todo eso fue en el 2022, sí, 2022, inicios del 2022, en el 2, o sea, inicios de 2024 Volví a ser la misma estupidez, pero aquí sí quería dejar Terraria Porque ya había, según yo, ya había topado el, pues, la cantidad de gente que podía seguirme en Terraria Spoiler, no es cierto Pues ahí dejé Terraria durante 6 meses, güey No me fue mal, les voy a decir que yo creo que si hubiera seguido en el mismo camino durante 2 años Hubiera tenido otra vez la misma relevancia que ya tengo ahorita con Terraria Pero, ah, en mi cabeza fue como, brother, voy a dejar de lado 4 o 5 años de creación de contenido del Terraria Para dedicarme a otro contenido Y dije, no, la verdad es que me gusta hacer videos de Terraria Soy bueno haciendo videos de Terraria Así que voy a retomar, pues, todo el trabajo que ya tengo de años Y lo voy a exprimir como limón, güey Y hacer limonada de eso Y hacer todavía más videos Porque todavía me creo capaz y soy suficiente como para hacer mejores videos de eso Si te convertirías en lo que más odias, ¿en qué te convertiría? En un veracruzano Es que yo no odio nada, güey Yo soy amor y paz Hasta que me tocan los huevos Yo no odio a nadie ni odio a nada Hasta que de verdad me toca a alguien los huevos Ahí sí es cuando digo, ah, cabrón Y pum, se las dejo caer Pero fuera de eso Excepto los frijoles, hijo de su puta Sí es cierto Me convertiría en un frijol, güey Ahí está la respuesta Me convertiría en un frijol A ver, pregunta 1 ¿Cuál es el arma más rara de obtener en Terraria? El báculo de Slime Pregunta 2 ¿Cuánto es 2 más 2? 2 más 2 es Pes Make, ¿cuántos años o tiempo llevas jugando Terraria? ¿Y cómo lo conociste? Años jugando Terraria, güey Desde la secundaria A ver Llevo jugando Terraria desde segundo de secundaria Para los de México Más o menos Para que se hagan una idea En segundo de secundaria Tienes 13, 14 años Más o menos Y ahorita yo ya Ya salí hasta de estudiar Hace unos 2 años Entonces Desde los Llevo más de 10 años jugando Terraria Más o menos No seguidos Porque hubo temporadas En las que dejaba Terraria Pero nunca he dejado de jugar Terraria Desde que creé el canal Que lo creé en el 2018 Entonces Seguidos Terraria jugando seguidos Sin darle un descanso así de que 6 meses o cosas así Llevo 6 años jugando seguidos Terraria ¿Cuál es tu clase preferida en Terraria y por qué? ¿Mi clase favorita es distancia? Más o menos Es la que más te hace usar el cerebrito Porque tienes que apuntar Y a la vez esquivar Pero con la que mejor soy Soy Belé Porque Belé Más o menos Llevo jugando Belé Es como que Yo pensé que me iban a preguntar Puras cosas estúpidas Pero Si se lo tomaron En serio Pues la verdad Es que no me lo había planteado Del todo Si Te voy a decir que si Porque desde que tengo 12 11 años Yo tenía el sueño De ser youtuber Yo soy de los Yo soy de las primeras generaciones Que deseo ser youtuber Más o menos Porque yo crecí con Werberto Morro Yo crecí con No me revientes Crecí con Willyrex Con Vegeta Con el Rubius Blah, blah, blah Entonces yo era De la primera generación Que quería ser youtuber Sí y no a la vez Porque la verdad Es que me gustaría La estabilidad Que te da un trabajo Entre comillas Normal Pero La verdad Me encanta la Libertad que tengo De no chambear un mes Y aún así Pues que no me despidan ¿Eres furro? No No crees ¿Qué te gustaría? ¿O crees que sería Bueno que fuera Agregado a Terraria Más Jefes Estilo Calamity Creo que me gusta mucho El estilo que tiene Calamity Pero sé que no es muy Terrariano O sea Que no No se ve como No se siente como el juego Vanilla Entonces Diablo Yo creo que Yo creo que El juego base Está perfecto Como está ahorita Yo creo que le agregaría Una Manera de Jugar Multijugador Más Una Experiencia más chida Al modo Al modo Vanilla Pero fuera De eso Creo que no Y todo lo que quiero jugar O todo lo que quisiera Que le agregaran al Terraria Creo que ya lo tengo con mods ¿Alguna vez Probarás Y harás videos de Don't Star? ¿Tuvieres un juego parecido? Sí Sí, sí El Don't Star Estuve a punto de hacer una serie de Don't Star Con mis amigos Pero Uno consiguió novia No, no Creo que Creo que la cancelamos O no la hicimos Porque de plano El Don't Star Necesitas meterle Muuuuchas horas Por eso ya ni siquiera jugamos Otro tipo de juegos Que no sean como League of Legends O cosas así Partidas rápidas Güey Yo creo que no Porque no me gustan Los juegos de miedo Pero seguramente Ah, es que ya es octubre Ah No No lo voy a hacer Luego del Inferno Te avientas a hacer serie del Torium Y Yo creo que series Ya para mí no va a ser A menos que sean series Muy rápidas Series así de tres episodios Porque No A mí me mata mucho Hacer series Güey No físicamente Sino el canal Me bajan mucho las visitas Cuando hago series Porque la gente Pues se desinteresa Y Con justa razón Ya ni siquiera es el tipo De contenido que Esperas encontrar De gameplays Güey Porque ya casi nadie ve series Pero Si siguiera existiendo Esa Esa cultura Por consumir Series Si las haría Güey ¿Cuánto demoraste Pasarte en Terraria Por primera vez? Yo demoré Ocho meses A su madre Yo me tardé Es que tardé Cien horas Yo me acuerdo Que la primera vez Que pasé en Terraria Veía a mi personaje Que tenía cien horas Güey Tres semanas Si no mal recuerdo Creo que Creo que ocho meses Si es mucho Güey Pero bastante Yo creo que Porque dejaste el juego Un rato ¿No? Tratarías de llegar A contactar a Relogic Para probar la actualización Ya lo he hecho De hecho Lo he contado En otro directo Yo le he mandado A Relogic Cuatro correos Uno fue Cuando Bueno Cuando recién Estaba empezando Güey Y pues ahí si Te lo creo De que De que no mames O sea De que te sientes O sea Como que estaba Medio elevadito Ese día De que nada más Tenía como Treinta mil Suscriptores Y dije Ah huevos Si me pelan Si me pelan Los de Relogic Y les mandé un correo Para lo de la actualización Porque vi que Chipy Gaming Iba a probar la actualización Antes de tiempo Y yo dije Hey yo también soy Youtuber de Terraria Puedo probar la actualización Y pues obviamente Esos nunca me contestaron Bueno no Creo que ni siquiera Fueron cuatro Fueron tres Porque el segundo fue Cuando anunciaron De nuevo esta actualización Yo les volví a mandar Un mensaje De que Hey Hola soy Make Soy igual Creador de contenido De que De Terraria De tantos años Soy uno de los Creadores de contenido De Terraria Que más suscriptores Tiene De habla hispana Y pues la verdad Me gustaría Que también O sea Prácticamente les dije Que también nos hagan Nos hagan caso A la comunidad hispana Porque pues también Tienen un grupo de fans Pues bastante chidos Aquí ¿No? De que nuestra comunidad Es muy grande Y pues a ver Si podía ser Su vocero En esta actualización Y pues no me contestaron Y el tercer correo Y el tercer correo Fue cuando anunciaron Su Su juego de mesa De que Hey Es que yo no voy a tener La posibilidad O sea yo no tengo La posibilidad De viajar a Inglaterra Para ver la demostración De su juego de mesa Pero me encantaría Saber Si va a estar Simplemente disponible Para este lado Del charco Y les valió madre O sea también Como diciéndoles Hey Les hago promoción Gratis Pero díganme Y no Y así güey De plano no sé Por qué Son tan reacios A contestar Correos De habla hispana Güey Porque no sé Si revisan los correos O tengo que contactarlos Por Twitter O qué onda Pero es que por Twitter Siento que No los No les hablo por Twitter Porque siento que Sería como rebajarme A chuparles los huevos Güey Tampoco quiero hacer eso Les hablas en inglés No pues obviamente No me van a pelar ahorita Y yo dije Pues voy a conseguir Cierta cantidad de suscriptores Voy a intentar Superar a varios creadores De contenido De allá De habla inglesa O sea yo Para volverles a mandar un correo Quiero ganarles En suscriptores A Relogic Güey Más o menos Para que digan Ah mira Este güey Si tiene un poquito de influencia ¿Te imaginas Que el Mr. Carlos Les envía así Sus ¿Cómo se llama? Sus armaduras Ponificadas Güey De los de Relogic Y así de O me hacen caso O lo sigo punificando Puedes derrotar Al señor de la luna Con el filo de la noche El señor de la luna Se cura mucho más Que el daño Que puede hacer cualquier arma Pre Hard Mode Borra la cuenta Güey Va Ahorita Ahorita la borro A ver esta está buena ¿Qué youtuber Te inspiró? Porque muchos Pensarían que fue Mr. Carlos Como la mayoría de youtubers O sea no le voy a decir Que no Porque Mr. Carlos Es presidente En todo Y no le voy a decir que no Si En parte Me gusta Como hace las guías Él y toda la onda Pero Creo Que con el youtuber Que más estaba Picado en su momento Al momento de Crear el canal de Make Fue Este Terra One Porque Terra O sea lo que tiene Mr. Carlos Es que explica las guías Muy bien Pero Lo que no me Satisfacía En su momento Era de que Dejaba muchas cosas Al aire libre O no sé cómo decirlo Como que no lo decía Muy específico Pero también O sea es que el Terraria Es un juego muy Muy complejo O sea no No digo que haga Lo hubiera hecho mal El juego O sea tiene tantas posibilidades De que si apenas Te sale un objeto Que él tiene Y que tú no O sea Hay un mar de posibilidades Y eso era lo que Yo no entendía Del Terraria Y este Terra Lo que tenía Es que hacía Terries Hacía una serie tutorial O sea como la que yo tenía En mi En mi canal secundario Explicándote todo Todas las posibilidades Que podías tener Todos los loots Todos los enemigos Cosas en específico Tenía Las pruebas y logias Que es una serie Que Creo que cualquier Cualquier Diablillo Del Terraria Que le gustara Los datos En específico Le encantaba Esa serie Entonces yo creo Que me inspiró Más este Terra One Y también El hecho De que nadie Hispano Hiciera Videos De spoilers De la De la actualización De la siguiente Actualización De Terraria Que iba a ser La 1.4 Entonces yo me metí A hacer videos Porque quería hacer Los videos De spoilers De la 1.4 De Terraria Pues esa es mi historia Así es como abrí el canal Y también les digo Que quería hacer un canal Que es Para ver si funcionaba El clickbait en YouTube No sé por qué Y pues miren Spoiler si sirvió Retomaste tus estudios Y si no es así De que trabajas Aparte de YouTube Saludos Mi compadre Ríanse de él Cree que trabajo Aparte de YouTube No pero la verdad Es que Si fuera Un adulto Realmente responsable Si trabajaría De algo más Y probablemente No sé Me iría mucho mejor Económicamente Obviamente Porque tendría El YouTube Y aparte esa chamba Pero por decisión propia Y por mi libertad Dije No que hueva la chamba Ya no retomé los estudios Aunque estuve muy Cerca de terminarlo Me quedó un año De hecho ahí Tenía que empezar A hacer la tesina La tesis Y todo eso Y pues Precisamente por eso Dejé la uni Porque yo dije Es hacer videos O es la tesis Y decidí bien Yo creo Unas últimas Tres preguntas Que ven Conoce Subnautica Y si es así En caso de que opinas Del juego Y su posible nuevo juego También que opinas Del bajón de visitas De tus videos Desde no hubieras Seguido Terraria Siento que tienen Un valor como Youtuber No solo de Terraria A ver Subnautica Ya me lo pasé De hecho está en el canal Es uno de los videos Que Pocos videos que tengo Que tienen menos de 10 mil visitas Y Que opino Del bajón de visitas Pues nada O sea de que Hay veces en las que se puede Y hay veces en las que no Les digo que Esto también Lo mencioné al inicio Del video Que si hubiera seguido así Durante unos años Seguramente Hubiera tenido Mucha relevancia O se hubiera tenido Más relevancia De la que tengo Hasta con Terraria Pero No quería echar a perder Todo mi trabajo Que ya había tenido Entonces dije No Mejor me quedo con Terraria Y le sigo poniendo huevos A la comunidad de Terraria Y que siga creciendo Y todo eso Entonces Yo dije Prefiero Subir de visitas El contenido de Terraria Que subir Solo mis visitas Creo que le doy Un valor añadido Que solamente Yo por hacer Videos de Terraria Pueda seguir trayendo Gente nueva A Terraria Que solamente Por salvar Mi propio Barco Haga videos De tendencias De tendencias Vaya ¿Por qué no hacer las dos? Ah Obviamente Si Si sube Si el contenido De Terraria Sube Un subidón De visitas También mi contenido No sé si lo sepan Pero cuando salen Las actualizaciones Mi contenido Sube Un buen Güey Pero sube Un buen Los dos pics Que he tenido De visitas En YouTube Ha sido porque salen Actualizaciones Ah mira Mira Aquí está una buena ¿Cuál ha sido el video Que más te ha llevado En terminar? En cuestión de tiempo Uy Ay Pueden ser dos ¿Eh? Puede ser el video Del tutorial definitivo Del Terraria Que ese video Igual me llevó Como unos 6 meses Pero por toda Por toda la estructura Que yo le estaba poniendo Al video Pero También puede ser El video De top 8 juegos Que pensabas Que eran una copia Pero Pues que no Ese top Güey Yo creo que Es el O sea sigue siendo Mi pick de Ya ni siquiera Bueno de edición Ya no Pero si es mi pick De guion Güey O sea Está tan bien Estructurado Y tan bien hecho El guion Que Que a mi me encanta Verlo O sea Hasta lo puse En mi canal Como Como presentación Güey Porque de verdad A mi se me hace un video Muy gracioso O sea muy bien Estructurado Y además Que No sé Que todo conecta Con todo Me encanta ese video ¿Para cuándo pides Hacer colaboración Con algún youtuber De Terraria Chilerito Blosser Y les digo Que Yo ya estoy Planeando Bueno lo tengo En mi cabeza Ni siquiera Ni siquiera Les he dicho A ellos A ningún creador De contenido Lo estoy planeando Porque si sale Todo mal Pues no quedo Como tonto ¿No? Pero yo estoy Planeando Hacer un Omega 2 Pero modeado Güey En donde podamos Caber Todos los creadores De contenido Y cuando hablo De todos Güey Es todos Los creadores De contenido Hispanos Más de 30 Yo creo Bueno Si somos Tantos Bueno yo creo 25 Más o menos Como 25 Somos creadores De contenido Los vamos a meter Ahí güey Y vamos a hacer Un super mapa Y todo eso Pero eso Es spoilers Para otro momento Pero si De que si tengo Planeado Si mamón Y eso Va a ser Un antes y un después Igual para nuestra Comunidad Como lo fue En su tiempo Omega Como lo fue En su tiempo Que yo también Me fuera de terror O sea va a ser Vamos a romper El internet Otra vez Güey Y pues Hasta aquí Quedaría El preguntas Y respuestas Mi gente Ay que ganas De mirar Ay ustedes Ahí están viendo eso Quería hacer esto Espérame Ay que me estoy mirando Mucho Which